En torno al asesinato en que involucra a un raso de la Policía Nacional quien mató en esta ciudad a su pareja sentimental, Nayelin Stephanie Magari de Medina, de 25 años, edad, el martes de la semana en curso. El director regional nordeste de la Policía Nacional, General Olivén Seminaya, exhortó al raso oficial Félix de Jesús Paula a que se entregue a la justicia y lamentó el hecho. Nosotros lamentamos eso, la misma muerta, la difunta, es familiares, tiene miembros de la policía, hay una primer teniente que es tía de ella, hay una raso que trabaja aquí en mi oficina que es prima de ella, o sea que era parte de nosotros lamentablemente y nosotros lo que soltamos al raso Félix de Jesús de Paula que se entregue, que venga, que él es un miembro de la policía y ya asuma, como mismo él asumió responsabilidad para ser miembro de la institución, que asuma la responsabilidad del hecho. Nosotros tenemos varios equipos detrás de él, en donde nos arrojan las direcciones que tenemos de él, que él tenía en la provincia de Duarte trabajando tres años, pero él era de la ciudad capital, o sea, era del distrito, y tenemos en conjunto con los miembros de la policía de la capital, estamos tratando de localizarlo. Nosotros le soltamos que se entregue por la vía que considere del lugar, o que se presente así a su dotación, para que se presente a la justicia, que es lo más importante. Recordamos que el agente policial le propinó la herida a su pareja mientras se encontraban en el interior de la vivienda, ubicada en el sector Pueblo Nuevo de esta ciudad. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.